hola qué tal mis amigos bienvenidos de nuevo al canal cocinando estilo hidalgo bueno pues en esta ocasión vamos a estar preparando estos ricos y deliciosos huevos ahogados y si quieres ver cómo hacemos estos ricos y deliciosos huevos ahogados te invito a que te quedes a ver el vídeo bueno y estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando por aquí tenemos tres latas de jotes ustedes pueden usar de los que son los que están crudos esos también están muy bien pero yo voy a usar de los que vienen en lata ya picados también vamos a necesitar tantita pimienta cominos tantita nor suiza un poñito de semillas de calabaza esa lo pueden sustituir por ajonjolí también y se les funciona también muy bien y queda muy sabroso igual también vamos a necesitar dos jitomates servidos cuatro chiles guajillos un pedazo de cebolla esa yo la freí y también un pedazo de ajo ese también lo pueden freír también si ustedes gustan unos tres chiles de árbol eso es para que estén un poquito picoso pero si ustedes no lo quieren picoso pues no le pongan los chiles de árbol así está bien y también vamos a necesitar cinco huevos y también vamos a necesitar sal también vamos a necesitar aceite pero ese es al gusto y el necesario que ocupemos por aquí para hacer nuestra receta bueno pues vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es moler todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestro caldito bueno primero voy a poner el agua vamos a poner los chiles los jitomates los jitomates la cebolla y el ajo también de una vez vamos a agregar la pimienta el comino la nor suiza y la semilla como les dije la semilla la pueden sustituir por ajonjolí también el ajonjolí le da un sabor bien rico al caldito bueno pues vamos a moler por aquí ya están todos nuestros ingredientes molidos ahorita lo que sigue es que vamos a ir a sazonar nuestro nuestra salsita por aquí de calentar tantito aceite ahorita vamos a sazonar nuestro chile guajillo conocí todos los con todos los ingredientes que por ahí les mencioné ahorita vamos a esperar que se sazone un momento y ya después le vamos a agregar el agua por aquí ya está sazonado nuestro chile guajillo ahorita le voy a poner el agua como les digo el agua tiene que ser suficiente para que le pongamos los ejotes y los huevos bueno pues por aquí le vamos a poner los cejotes una vez que pusimos los cejotes vamos a agregarle sal por aquí sal al gusto si los ponen cuando está muy caliente este se bate el huevo como que se hace un solo batidillo como quien dice ahorita vamos a ponerlos que no está muy muy caliente el caldo bueno pues por aquí ya pusimos los huevos ahorita vamos a tapar bueno pues por aquí ya están nuestros huevos ahogados ya están bien cociditos miren bien enteros como les digo los huevos los tienen que echar cuando el caldo todavía no está hirviendo porque si los echan cuando el caldo está hirviendo se les van a deshacer bueno pues ahorita vamos a pasar a servir nuestros deliciosos huevos ahogados bueno pues vamos a pasar a servir nuestros huevos ahogados esta receta es muy fácil muy rápida también de hacer también muy económica por ahí les invito a que se la preparen y me cuenten cómo si les gustó y qué les pareció la receta por aquí yo le puse un pedacito de hierbabuena para aromatizar nuestro caldo le pueden poner de pasote también también le da un rico sabor bueno y por aquí quedó nuestra receta de hoy le vamos a poner un pedacito más de hierbabuena para que se vea bonito por aquí nuestro platillo bueno pues eso es todo mis queridos amigos muchísimas gracias por visitar nuestro canal por ahí les invito a que me regalen un like si es que les gusta la receta también si la primera vez que nos están visitando por aquí los invito a que se suscriban bueno pues eso es todo y nos vemos en la próxima